Música Yo soy super fan de Justin Bieber, sé que nació el primero de marzo de 1994, también sé que le gusta el espagueti, que sabe tocar la guitarra, el piano, la batería, y me sé todas sus canciones, pero esta cuaresma me preocuparé por aprender más sobre la vida de Cristo que la vida de los artistas. ¡Viva la cuaresma!